¡Chicos, chicos! ¡Me encontré al Patito Juan! ¿Al Patito Juan? ¡Sí! ¡Al mismo! ¿Quieres saber qué me dijo? ¡Sí! ¡Porfis, porfis! ¡Cuéntanos! Encontré al Patito Juan En la esquina del Saguan Encontré al Patito Juan En la esquina del Saguan Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Y esto fue todo lo que el patito Juan me dijo Y además les tengo una sorpresa ¡Guau, Lili! Y podemos conocer también al patito Juan ¡Tarán! ¡El patito Juan! Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Cuac, 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 cuac Víper, víper, contanos la historia de Noé ¿De Noé o si es? No, Lucas, Noé Hombre muy famoso de la historia fue Noé Hizo un arca inmensa que medí ochenta pies La pintó con alquitrán Y le puso un ventanal Y a los animales dos en dos los hizo entrar Todos los animales Y el perro habrá entrado Y el patito Juan con su mamá Claro, y la hormiguita Kipi con su papá Porque no hay a dos No hay a dos Larga, ¿qué es un arca? Es como un barco grandote Muy grandote ¿Como el Titanic? Más o menos ¿Y para qué era? Porque se iba a inundar toda la tierra ¡Ay, no, mamita! Yo te voy a avisar a mi papá que me haga un arca No, no, no hace falta Porque Dios prometió que esto nunca más sucedería Por eso no hay un arca No hay un arco iris Cerca de cuarenta días fue el chaparrón Hasta que en un monte el arca inmensa se posó Ya salió el señor Noé y un altar edificó Y con gozo inmenso al señor Ayadoro Ya salió el señor Noé y un altar edificó Y con gozo inmenso al señor Ayadoro Te oe, te oe, te oe, te oe, te oe, te rinacaré noé Te oe... Tengo un perrito que es muy bonito, muy obediente y muy cortés Me da la mano por las mañanas y me preguntan ¿Cómo está usted? Yo le respondo con mucho agrado, querido güero, yo estoy muy bien Porque mi amigo que esté en el cielo un nuevo día me deja ver Ay, 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 güero, deja de jugar Ya son las diez de la noche y ya quiero descansar Pero, güero, por favor, mañana hay que trabajar Los niños van a la escuela y solo quieres jugar A este perrito que quiero mucho yo le encargo, pórtate bien No ladres mucho a las visitas porque me vienen a conocer Dios hizo al mundo, hizo a los niños y a los perritos también creo Porque él quiere que disfrutemos de las grandezas que él nos dio Ay, 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 güero, deja de jugar Ya son las diez de la noche y ya quiero descansar Pero, güero, por favor, mañana hay que trabajar Los niños van a la escuela y solo quieres jugar Ay, 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 güero, deja de jugar Ya son las diez de la noche y ya quiero descansar Pero, güero, por favor, mañana hay que trabajar Los niños van a la escuela y solo quieres jugar Ay, 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 güero, deja de jugar Ya son las diez de la noche y ya quiero descansar Pero, güero, por favor, mañana hay que trabajar Los niños van a la escuela y solo quieres jugar Cinco sentidos tienes tú Cinco sentidos tengo yo Con mis ojos puedo observar Las maravillas a mi alrededor ¡Guau! ¡Qué bonitos colores! ¡Mira! ¡Esa nube tiene forma de elefante! Cinco sentidos tienes tú Cinco sentidos tengo yo Con mi lengua puedo probar La rica comida que hace mi mamá ¡Mmm! ¡Qué rico sabe esto, mami! ¡Te sacaste un diez! Cinco sentidos tienes tú Cinco sentidos tengo yo Con mis manos puedo tocar La textura del algodón ¿Y si hacemos unas figuras con plastilina? ¡Qué padre! Cinco sentidos tienes tú Cinco sentidos tengo yo Cinco sentidos tienes tú Cinco sentidos tengo yo Y lo importante es respirar ¡Aire fresco! ¡Aire fresco! Cinco sentidos tienes tú Cinco sentidos tengo yo Con mis oídos puedo escuchar La voz de mi maestra cantando en el salón Maestra, qué bonita canción, cántela otra vez Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Cinco sentidos tienes tú, olfato, oído, son cinco sentidos tengo yo Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Piper, ¿qué es la B-I-B-L-I-A? La B-I-B-L-I-A ¡Ah! Escucha La B-I-B-L-I-A La B-I-B-L-I-A Es el libro de mi Dios La B-I-B-L-I-A En ella solo confío yo En la B-I-B-L-I-A Piper, Piper, ¿puedo cantarlo también? Sí, pero no te equivoques, ¿eh? La B-I-B-L-I-A La B-I-B-L-I-A Es el libro de mi Dios La B-I-B-L-I-A En ella solo confío yo En la B-I-B-L-I-A Ya que aquí cambia, ¿eh? ¡Ah, bueno! Le tu vida y llora cada día Llora cada día Llora cada día Y crecerás Le tu vida y llora cada día Y llora cada día Y llora cada día Le la B-I-B-L-I-A Llora cada día Y crecerá, y crecerá, y crecerá, y crecerá Le la B-I-B-L-I-A La B-I-B-L-I-A La B-I-B-L-I-A Es el libro de mi Dios La B-I-B-L-I-A En ella solo confío yo En la B-I-B-L-I-A Pi-I-B-L-I-B-L-I-B-L-I-A Pi-I-B-L-I-A Le tu vida y llora cada día Y llora cada día Y llora cada día Le tu vida y llora cada día Y crecerá, y crecerá, y crecerá Se la diga y llora cada día Y crecerá Chicos, ¿recuerdan cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesús? Sí, yo estaría atravesando un desierto, sin agua y tal vez perdido Yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes Solo y sin amiguitos Yo estaría lejos de Jesús, perdido en algún lugar lejano Pero ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús, nuestras vidas están llenas de alegría Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, Él es Dios, es Dios, es Dios, es amor, amor y verdad Solo en él encontré esa paz que busqué Solo en él encontré la felicidad ¡Qué feliz me siento de ser amigo de Jesús! ¡Yo también quiero cantar esa linda canción! ¡Yo también quiero cantar! ¡Be, bu, ba! ¡Jesús también es amigo! Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó ¡Es mi amigo! 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 ¡ Es mi amigo! ¡Es! Él es Dios! ¡Es sen before! ¡Es amor! ¡Es amor! ¡Es mi verdad! Encontré esa paz que busqué Encontré la felicidad Encontré la felicidad Encontré la felicidad De su piel Porque nunca se ha podido maquillar Muy contenta se casó menos de un mes Y de esposo ya no la puede abrazar El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verdes tiene ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras descaradas con el don Y unos mangos bien peinados, aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verdes tiene ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras descaradas con el don Y unos mangos bien peinados, aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación Trabajar de sol a sol cada día No me dejan descansar ningún día Como un animal de carga y trabajo Bajo el sol del desierto al destajo No hay derecho que me traten de esclavo Primavera, otoño, invierno y verano Como un animal de carga y trabajo Siempre igual, siempre igual Siempre igual, siempre igual 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 Trabajar de sol a sol cada día No me dejan descansar ningún día Como un animal de carga y trabajo Bajo el sol del desierto al destajo No hay derecho que me traten de esclavo Primavera, otoño, invierno y verano Como un animal de carga y trabajo Siempre igual 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 Gracias por ver el video.